hola hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal como ya saben mi nombre es Juan Sánchez y esta categoría de vídeo o definición de vídeo se debe a que que debes saber antes de invertir en 1.21 ok lo primero que debes saber es que 1.21 es una plataforma de apuestas lo cual apostamos a perder ok nuestros resultados de apuestas en este caso sería a que no se dé el resultado un claro ejemplo de ello es apostar a un partido que no se vaya a dar un 0 a 0 mientras digas que el partido no se dé el 0 a 0 nosotros con todos los resultados menos con el 0 0 vamos a ser ganadores ok lo cual en este caso cada resultado que nosotros apostemos no vamos a encontrar con un porcentaje de ganancia si yo selecciono un 0 a 0 que yo no quiero que se dé el resultado para ganar voy a ganar un 6.39 por ciento de mi inversión ok obviamente entre más complicados que no se dé el resultado en este caso 3 a 3 la recompensa va a ser menor en este caso 1.64 ok eso es lo primero que es lo segundo que es porque es la aplicación se está haciendo tendencia la aplicación se está teniendo tendencia porque esta aplicación está contando con diferentes mentores los cuales ellos a diario mandan las comandos que debes hacer son cuatro apuestas durante el día existen dos equipos los cuales son los regulares y los vip ok estos ambos equipos tantos regulares como vip tienen una diferencia de ganancia comúnmente las regulares llegan a 4% y las vip llegan a un 6% me he fijado que a medida que hay mayor demanda de usuarios obviamente la ganancia de referidos o de referencias es mayor debido a su demanda y he visto que ha disminuido las ganancias de estos equipos debido a que debe haber obviamente un balance lógico pero tenemos que estar conscientes que ningún monedero ningún staking ningún banco no va a dar un 6% de interés de nuestra inversión o de nuestros ahorros en dicha banco o plataforma así que realmente está bastante tonto quejarse del porcentaje debido a que sabemos que entre mayor sea la inversión mayor va a ser la ganancia y simplemente si metes unos 100 mil dólares en dos semanas vas a tener un por dos y eso no te lo da ningún banco ninguna plataforma aunque así que sería bastante tonto quejarse del porcentaje bueno lo siguiente que también debes saber es que 1.21 se ha mantenido también debido a que los retiros que se hacen de la plataforma ellos se quedan un 5% también extraen un 5% de las apuestas que tú hagas hacemos un ejemplo podemos leer vamos a apostar aquí el 0 a 0 nos dice tarifa de manejo del 5% por ganancia de apuesta única eso quiere decir que ellos se están quedando con un 5% de la ganancia de nuestras apuestas como también al retirar un 5% lo cual eso ayuda a mantener el por así decirlo la sustentabilidad de la página donde está la fuerza o el foco principal para que esta plataforma se mantenga en la entrada diaria de personas entre más personas entren al día entre más personas entre en el grupo general o en el VIP la plataforma tendrá más fuerza y más días para seguir trabajando debido a que esto es un ciclo en este caso esto va creciendo a medida de que se va regando y lo ha hecho de forma excelente ha empezado con países latinoamericanos y cada vez en su registro cuando te vas a inscribir en la plataforma o a registrarte cada vez son más los códigos de teléfono que añaden debido a que 1.21 está siendo historia ok así que eso es lo principal que porque se ha mantenido la plataforma y porque se mantendrá durante un tiempo es por la entrada de personas que van a tener durante todos los días ok es importante para que se sigan generando ganancias siga teniendo un porcentaje de ganancia diario aparte de tus apuestas por referidos que estas personas como tanto tú sigan invitando personas debido a que esto es un ciclo entre más entrada de dinero entre más usuario el ciclo aún no va a terminar así que bueno esta es información valiosa para todas estas personas que piensan que realmente como se mantiene la plataforma o como es posible que estas personas si tú pierdes la apuesta te hagan un reembolso el simple hecho es pueden existir realmente varias maneras uno que estas personas que están detrás de la plataforma obviamente obtengan el porcentaje de ganancias como les mencionaba el 5% de los retiros el 5% de lo que es la cada apuesta y esa persona genera está generando y un impuesto lo que hay compuesto un impuesto compuesto lo cual son las ganancias que estamos obteniendo también está el caso que lo hacen realmente todas las plataformas como incluso incluso hay información de que lo hacen los bancos es que ellos juegan con tu dinero en que en qué caso ellos toman el dinero que tú estás invirtiendo para usarlos en forma en bolsas de valores puede ser en cripto puede ser en futuros de manera de que obviamente ellos recompensen esas ganancias con la mayor inversión ok sabemos que detrás del crecimiento que está teniendo 191 ha sido un crecimiento realmente sorprendente y sano y he quedado impresionado realmente con lo bueno que es la aplicación debido a que cada vez la aplicación está mucho mejor desarrollada como también está bastante por así decirlo definida como les comenté esta actualización que podemos ver acá es nueva eso quiere decir que atrás de este proyecto tenemos diseñadores tenemos desarrolladores de página web desarrolladores de aplicación móvil y bueno podemos ver que hay realmente un equipo detrás de esto y bueno podemos ver que están haciendo muy buen trabajo están pagando y en mi parte felicito a este proyecto porque ha tenido ya meses funcionando y muchas personas han recuperado mucho dinero de todo lo que hemos perdido en los nft que para mí fue la mayor estafa piramidal que hay muchas personas pudieron sacar dinero pero ya nosotros sabemos que este mundo es de riesgo ok entonces sabemos nos vendieron una idea de que los nft iba a ser millonarios y vamos a poder vivir de eso y realmente no es así ok entonces muchas personas realmente hay muchos testimonios de que gracias a U91 han podido recuperar mucho dinero de todo lo que han perdido y es que gracias a este ciclo de entrada de personas que deben ser constantes y no solamente la entrada de personas sino la reinversión de personas donde está el objetivo de que si yo tengo 2000 dólares invertido yo pueda sacar diario mi comisión de 6% ok entonces si yo saco mi comisión de 6% ya al completar mis 2000 dólares de retiro yo puedo tomar la decisión de retirar mis fondos para así yo obtener un por dos ok y obtener también una ganancia diaria pero bueno eso es todo amigos realmente recomiendo la aplicación me ha gustado mucho este ha sido mi opinión con respecto a U91 así que bueno esos son todos los tips todos los puntos todos los objetivos que yo veo sobre U91 claro está que esto es piramidal debido a que como le digo esto es una cadena que entre más personas entran la plataforma más vida va a tener ok eso no es un secreto para nadie ok no es un secreto para nadie aún así quien te lo quiera ocultar eso no es un secreto para nadie muchos de muchos de los que estamos aquí sabemos cuál es el riesgo y son hay que tomar una decisión debido a que el que no arriesga no gana y realmente muchas personas que están arriesgando han salido ganando mucho con U91 así que bueno ese es mi punto de vista si tienes algún otro tipo de punto de vista en los comentarios puedes dejarlo y también bueno te agradecería un me gusta como también que te suscribas a mi canal gracias